Por la recuperación económica del país, en el Congreso se analiza la Iniciativa 4896, Ley de Leasing, un proyecto de ley que impulsa un marco legal para regular los contratos de arrendamiento y fomentando el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. La propuesta de ley va dirigida al desarrollo económico de todos los sectores. Obtener un bien será más sencillo al generar facilidades mediante arrendamiento con opción a compra. Es decir, mientras se obtiene la tutela del bien, el usuario podrá hacer uso del mismo mediante la figura de arrendamiento. La figura es aplicable para oficinas, locales comerciales, bodegas, almacenes u otras actividades inmobiliarias y habitacionales necesarias para expandir el comercio en todos los niveles. Además, apoya a los pequeños empresarios que carecen de capital de trabajo para la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Permitirá reducir el déficit habitacional, ya que esta figura legal, además de otorgar certeza jurídica a ambas partes, otorgando facilidades de compra y que las familias puedan tener un patrimonio digno para las nuevas generaciones. Iniciativa 4896 Ley de Leasing La novena legislatura del Congreso de la República Sigue trabajando para usted.